El alcalde de Pérez Celedón tuvo una reunión con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social para conocer el avance sobre infraestructura que se va a levantar en el cantón en un terreno suministrado por el Ayuntamiento Generaleño en la zona de tierra prometida. Recordemos que a nuestro cantón, a la caja específicamente, se le había donado un terreno acá de 26 mil metros cuadrados aproximadamente, que está ubicado entre Tierra Prometida y Barrio de San Luis. Ahí lo que nos daban era una actualización del estado de eso. Primero, sabiendo que los recursos ahí están, a través de un fideicomiso con el Banco de Costa Rica. Una obra que equivale a cinco evais. Es lo que se pretende levantar aquí en Pérez Celedón. Para recordarles a todos los vecinos, esa construcción que se va a hacer va en tres líneas. Una estructura, una infraestructura que equivale a cinco evais, que es la segregación que tanto se ha hablado acá en nuestro hospital, Escalante Padilla, en esa ubicación. Además, que es una edificación de 15 millones de dólares, más aproximadamente otros dos millones de dólares que se invertirán en la dirección cantonal de la caja y en la dirección regional de la caja. O sea, en ese mismo inmueble estarían esas tres infraestructuras. Estamos hablando de cercano a los 19 millones de dólares en cuanto a lo que es esa edificación y esa infraestructura. La esperanza sería que las obras se comiencen a realizar en 2023. Dándonos una línea de tiempo de que en este momento, y se espera que en este cierre de año, pues ya se tenga lo que es el preliminar del cartel de licitación a nivel de diseño, a nivel de diseño y construcción, que se espera que en este año, pues así se dé, para que durante todo el 2022 ya inicie como tal ya las licitaciones formales para la construcción como tal, que se espera que sean en el año 2023. Eso es un poco el estado de situación de la actualización. La idea de la reunión también fue ver algunos detalles que tienen que atender de previo a una obra de esta magnitud. Así que pues es una reunión de seguimiento que se planteó a nivel de este gobierno local. Hay detalles ahí también a nivel vial, a nivel de fog y eso que también como gobierno local nos interesa y tenemos que ir trabajando de previo para pues también adelantar un poco esas tareas. Una obra que será de gran importancia para nuestro cantón.